Buenas tardes, bienvenidos a este último encuentro del seminario. Bueno, estamos muy contentos de haber llegado hasta este momento y contar con la presencia de todos ustedes para socializar algunos de los trabajos que ustedes han realizado. La idea del día de la fecha es poder compartir las producciones y de esta manera poder de alguna manera generar este espacio para dar a conocer las investigaciones y el trabajo de cada uno que enriquecen en tus diferentes perspectivas al objetivo principal que tuvo la diplomatura. Así que, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todes. Buenas tardes, pórtense bien y escuchen. Todo bien. Vamos a empezar, no sé si todos los compañeros están presentes. No sé si Gustavo está por ahí como para empezar a presentar la producción y si no, pasaremos con alguno de los compañeros que ya están. Bien. Genial. Entonces vamos a empezar con la producción, si les parece bien, de Patricio. Buenas tardes, Patricio. ¿Cómo estás? Un gusto que nos acompañes el día de hoy. Así que, bueno, te doy la palabra para que empieces a compartir lo que has realizado. Vos decime si se ve bien la imagen, la vamos a achicar, para que se pueda ver a qué hace referencia el trabajo. Ahí vamos. Estoy teniendo un problemita con esto, pero vamos a solucionar. Ahí. Bien. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, en vista de lo que básicamente se fue trabajando en relación con la parte del trabajo final, y bueno, la idea era justamente poder cruzar ciertos elementos de lo que venimos trabajando con la parte del seminario, ¿sí? Y en mi caso particular, lo que yo fui haciendo es ver un poco el tema de puertos. Y el tema de puertos me llevó a analizar un poco en el contexto desde lo que es con la parte geológica y la parte de topominia. Entonces, relacionar un poco estos dos elementos que son importantes con el contexto de la historia. Y ni más ni menos, la idea era justamente por lo menos ver cuatro elementos importantes que trabaja justamente con estos dos elementos recientemente mencionados. La toponimia y por el otro lado lo que es la geología, que es lo que básicamente me ayudó a poder desarrollar un poco más el contexto donde por allí fui tomando en cuenta el tema de puertos. Y allí, como ustedes observarán, dice el puerto de Coutiermes, básicamente al margen oriental del río Paraná. Y bueno, la idea es justamente ver un poco el lugar. Entonces, en este contexto vemos que allí se menciona que el puerto está a las orillas del río. Y bueno, en cierta manera lo que tiene y lo que se puede ir definiendo es que el puerto lo que destaca son las actividades por lo general que se fueron llevando en ese contexto de periodo y nos situamos básicamente fines del siglo XIX. Con lo cual lo que hace es poder ver las actividades, ya sea saladeros y entre otras actividades comerciales que se fueron llevando a cabo. El puerto está ubicado allí a orillas del río Paraná. Básicamente en el distrito del Tala, provincia de Paraná. Pero a la vez también tiene otro tipo de entornos y otros horizontes que hicieron importantes el puerto justamente con otro tipo de campos. El campo, por ejemplo, el campo de la Coutiermes, que también fue interesante. Y bueno, de acuerdo a ahí menciona un poco el contexto. Básicamente el puerto de Coutiermes, como menciona allí, dice que se hacían, realizaban operaciones de actividad comercial. Básicamente esas actividades comerciales eran nada más ni nada menos lo que eran cueros entre otro tipo de elementos importantes como materias primas. Y de acuerdo a otra importante característica que se puede mencionar, es el asentamiento que se fueron llevando a cabo aproximadamente en 1870, más o menos, como los primeros asentamientos de diferentes tipos de pueblos que se fueron situando en aquel lugar. Estamos diciendo que el puerto de Coutiermes está al frente, básicamente, hoy por hoy, lo podemos entender de esta forma, de la isla de Coutiermes. Que por lo tanto a los alrededores vemos diferentes tipos de situaciones que permiten el crecimiento del lugar. De acuerdo a otros planteos que menciona alguno de los autores, como por ejemplo Horacio Blanc, una de las obras que allí menciona es que el puerto justamente describe décadas, allí en la década del 70, algunas existencias de los asentamientos y que se fueron dando hincapié básicamente en el contexto económico. Por otro lado, los elementos que se fueron llevando a cabo como desarrollo de producción comercial, podemos decirlo, económicamente, y ecosocialmente, sí, tuvo importante crecimiento por medio de estas materias primas, inclusive lo que es la madera, el algodón, y muchos otros elementos que son importantes. Hay que destacar también algo interesante, que en el contexto ya de los primeros migrantes, inmigrantes europeos, sí, que fueron llegando más o menos aproximadamente en 1880. Allí también fue interesante los asentamientos que se fueron dando en torno a estos sectores importantes. Por otra parte, allí también el centro, que nosotros notamos en el caso de Puerto de Coutiermes, tiene que ver justamente cómo se fue llevando y cómo se fue consolidando de acuerdo a este tipo de elementos importantes. Con respecto a la parte de toponimia, es interesante porque el nombre propiamente lo dice, que antes, por lo general, allí, hoy por hoy se conoce como Pueblo General San Martín, pero el nombre original, en su radio, fue llevándose, como lo conocen allí, Puerto de Coutiermes, sí. Por otro lado, el trabajo, justamente, se desarrolla en torno a la parte específica, ¿no? Es decir, desarrollar el puerto, en cierta manera, y bueno, y trabajar un poco más con el enfoque histórico, que también ayuda a poder describir un poco el desarrollo del puerto, sí. Así que, como ustedes notarán, es interesante el trabajo por allí, por los pocos minutos que tenemos, pero bueno, poder reconocer y poder interpretar cómo es la historia del puerto en función básicamente de la parte comercial, también poblacional y del mismo lugar, ¿sí? Sí. Así que, bueno. Quisiera aclarar algo, que es la geología, que porque es el puerto. Si se puede interrumpir, no sé. Sí, sí, sí. Yo lo dije en clase como tres veces, que hay un efecto físico de Corioli, que es el que hace orientar el río de este a oeste, y por lo tanto, de oeste a este, y por lo tanto, indudablemente, Entre Ríos tiene los puertos más profundos y Santa Fe no lo tiene. Por eso, es importante las características geológicas y geomorfológicas de un territorio para conocer la historia. ¿Por qué hay puerto en Curtiembre? Porque hay profundidad, hay erosión y hay poca sedimentación. En cambio, del lado santafesimo es más erosivo, es más sedimentario, perdón. Y por otro lado, la geología marca que debido a eso, da la posibilidad de generar las características de las barrancas para que puedan darse las condiciones mejores para el asentamiento de un puerto. Eso quería agregar como aporte geológico. Muy bien, exactamente, Juan Carlos, interesante. También otro aporte geológico que se puede destacar que está en el trabajo es justamente los caminos mejorados que se fueron encontrando, como por ejemplo el camino calcario, sí, camino calcario y también la grava residual que se fueron hallando, como también otros materiales, por ejemplo, como la piedra madre, que estaba llena de arcillas verdes. Entonces, todos esos elementos también nos sitúa específicamente geológicamente y también la parte topomónica, cómo poder situarnos básicamente no solo en el contexto histórico, sino también en la parte geológica. Entonces, sí, son detalles de suma importancia que hace básicamente la parte de geología en el puerto. Y también, hoy por hoy, geológicamente podemos decir que la realidad es diferente. ¿Por qué? Por el hecho de que actualmente, o por lo general en un determinado momento, incluso ya más o menos en 1882, después que vinieron básicamente los inmigrantes europeos, comenzaron las mismas compañías coloniales, por ejemplo, podemos decir, que se comenzaron a situar industrias frente al puerto con fines no solamente de realizar serie de trabajos de radio de campo, es decir, delimitar los sectores de los campos, ya sea campo cerrito, campo del cerro, el potredo del cerro, campo cutriembre, el puerto y todo eso, no solamente delimitar por medio de los mismos ingenieros, sino también que lo que afectó hoy por hoy es la contaminación. La contaminación de los recursos naturales que afecta posiblemente a toda la comunidad, inclusive hoy mismo, posiblemente, las mismas casas lugareñas que están allí, las chacras que en aquel momento había, fueron afectadas por medio de todo este tipo de contaminaciones que se fueron llevando a cabo. Otra cosa que quiero agregar es que, como aporte de la geología de la historia, es que en el río Paraná y todos los ríos navegables navegan gracias a construcciones portuarias que es bien navegables que los draga, porque en realidad serían innavegables. Por eso, en un primer momento de la historia nuestra, de nuestro territorio, los puertos más importantes estaban de la otra margen y corrían por Riacho debido a la velocidad que ellos engendraban en función del calado de las naves del siglo XVII, XVIII, etc. De ahí surge el famoso camino de Sirga, que por eso del lado de Entre Ríos tenía que existir por la sedimentación. Más tarde, cuando se crea construcciones portuarias y bien navegables, se dragan y por eso se ponen todos del lado de Entre Ríos. Es decir, que esas relaciones del conocimiento geológico son fundamentales para la interpretación de la historia. Es decir, en este caso, en la primera fundación de Santa Fe, se eligió un riacho, como luego se elige el riacho Santa Fe, porque prácticamente el río Paraná, en su estado natural, del lado de Entre Ríos, estaba colmatado por su sedimentación. Eso es lo que yo quiero decir, porque eso es lo que hay que tener, observar en la historia, aparte de las condiciones geológicas, las condiciones ingenieriles que se deben hacer en función de la economía. Escucho. Genial. Bueno, bien. Vamos a invitar ahora, muchísimas gracias Patricio. Gracias. Por tu trabajo y por compartirlo con nosotros, al grupo de Vega, Fetín y Estepe. Ahora vamos a poner su presentación. Para que nos comenten. Ahí. Muy bien. Bueno, muy bien. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, bueno. El trabajo, nosotros somos de Guayaguay. Y la verdad que dudamos bastante a ver por dónde encarábamos el tema y nos decidimos realizar el trabajo enfocados en la actual costanera de Guayaguay. ¿Sí? Mal llamada costanera, ya vamos a explicar por qué. En realidad es defensa costera. Bueno, Guayaguay está situada en un lugar donde ya desde antes de su fundación oficial sufrió continuas inundaciones. Se recuerda todavía la de 1959 como una de las inundaciones más grandes que anegaba todo el actual parque Quintana de la ciudad y llegó incluso las aguas hasta cerca de la Plaza Constitución que es el lugar fundacional de la ciudad que está enmarcada, que no conoce, casi en el centro. Esta problemática, digamos, hacia iniciado el nuevo siglo, en el 2001 comenzaron a buscarse alternativas para poder solucionar este problema que acarreaba continua, no solamente por las consecuencias mismas de la inundación, sino también el traslado de las personas que habitaban en los barrios que están aledaños al Parque Quintana y que viven en zonas ribereñas. Se presenta un proyecto de una defensa costera. había dos alternativas para hacer y una de las alternativas era trasladar a todos esos barrios que vivían en la ribera, pero finalmente se decidió por la otra, que esa alternativa tenía dos variantes, una variante isla y una variante continental. ¿En qué consistía? Bueno, la variante continental había una urbanización en todo lo que es el Parque Quintana y en la isla que está enfrente a nuestro parque llamada La isla Jerique, es lo que incluye la variante Isla, en donde se abría un brazo del río Gualeguay por el medio de la isla Jerique. Esto, por supuesto, fue una tarea bastante titánica y basándonos en el trabajo, perdón, en las clases que tuvimos con el profe Bertolini, acá nos referimos a la toponimia. La verdad que buscamos por todos lados por qué la isla se llamaba Jerique, se llama Jerique, y dimos con un blog de, ahora no recuerdo el nombre de lo que veo por acá, Familias de Paraná, en donde se menciona que un prusiano llamado Juan Eduardo Federico Jerique Reuter, nacido en 1827, vivió y falleció en la ciudad de Gualeguay y fue médico, nada más y nada menos, que de justo José Bustiza en la batalla de caseros. Y también prestó sus servicios al ex presidente Bartolomé Mitri. Y todo nos lleva a indicar que, bueno, que esta isla lleva el nombre por este doctor prestigioso. La verdad que buscamos a través de internet por catástrofes nacionales, pero no pudimos encontrar algo al respecto, pero todo nos lleva a indicar que lleva el nombre debido a esta conocida persona. Muy bien, volviendo a las tareas que se hicieron en la isla, bueno, la tarea consistió en el cierre del brazo del río, que iba a actuar como receptor de los desagües pluviales, se instalaron estaciones de 2B, hubo un dragado del brazo exterior que quedó del río original y se creó una especie de reservorio delante del Parque Quintana. Es decir que a partir de ese momento se aisló al parque y se le anexó parte de la mitad de la isla Jerique. Eso implicó un cambio drástico para lo que es la ciudad de Guadalupe. Tan importante que es a nuestra consideración la obra de mayor infraestructura en la historia de la ciudad, porque a partir de ese momento ya las inundaciones nunca más se anegó el parque debido a esta tarea titánica. Y se hicieron trabajos, bueno, en las clases anteriores Bertolini había dicho que incluso se habían traído rocas de victoria para este trabajo y sabemos que el profe estuvo involucrado en esta obra tan grande. Así que bueno, para Guadalupe la costanera lleva el nombre de Juan L. Ortiz, y volviendo a la toponimia, Juan L. es el gran poeta no solo local, provincial, sino también reconocido a nivel nacional e internacional, y su nombre quedó vinculado estrechamente con la obra mayor en la historia de nuestra ciudad. Así que bueno, nuestro trabajo se basó en eso. También hubo graves problemas ecológicos porque la isla sufrió un desmonte de toda su flora autóctona y también, bueno, hubo por supuesto migraciones de la fauna, pero en la parquización en algunos momentos no se respetaron, digamos, las especies autóctonas. Por ejemplo, hoy en día en la defensa encontramos palmeras que no eran autóctonas de esta zona, mucho menos en la isla. Pero bueno, así todo, hoy en día esta zona se ha anexado a la ciudad y es el lugar de esparcimiento mayor que tiene nuestra ciudad. ¿Puedo aclarar algo? Sí, por supuesto. Bueno, el tema es el siguiente. Me gusta que lo hayan planteado, lo hayan planteado. La obra de defensa contra inundaciones de Cualeguay es quizá la obra más grande de defensa contra inundaciones de la República Argentina, conjunto con una clógeno formosa huichada. Era una necesidad de su momento y fue planteada como obra, pero sucedieron un sinnúmero de problemas que se generaron y por eso en su momento el gobernador Busti me planteó el poder dentro del marco del proyecto aceptado por el Banco Mundial poder solucionar algunos de los problemas que se habían suscitado. En realidad, el marco del proyecto estaba aceptado por la sociedad o el grupo de gente que actuó en su momento y nosotros continuamos haciéndolo. Es muy interesante lo que vos planteás porque aparte ahí está escrito sobre el estancamiento del agua. el problema era que el proyecto fue calculado así, aceptado y que se debería readecuar un sector pero la población de Cualeguay, lo mismo pasó en Paraná con la defensa de Rivera de lo que es la costanera que los municipios y su sociedad porque el municipio es el reflejo de la sociedad no atacaron el problema dentro de los 10 años de la obra por eso hubo problemas de contaminación y que los hay, lógicamente, porque aparte es lógico pero el valor principal es la defensa contra las inundaciones de la localidad. Es muy interesante lo que planteás sobre el tema de Yerike y te agradezco, digo Yerike porque así se pronuncia en alemán digo de Yerike porque Yerike fue un viejo amigo del barrio allá en Paraná que deriva de esa gente que yo no sabía con precisión el dato que vos das realmente la isla Yerike tuvo en su primera etapa ese como en todas las obras de ingeniería el desmantelamiento en cierta medida pero tengo entendido que las especies de las palmeras son especies del delta que son las que se ubican más hacia la zona de las islas de Chihuahua más al sur y en la zona más frontal del delta con respecto al desvío el desvío ya estaba hecho el asud estaba hecho que se hicieron con rocas yo me di cuenta cuando las vi del macizo de Göttingen en Europa y bueno nosotros reactualizamos ese asud pero en realidad es una obra de una magnitud supina en el sentido de que una noche pudimos salvar a 8000 personas por una decisión personal que iba en contra del pliego pero yo dije prefiero ir preso antes de ahogar a esas personas concomitantemente como lo que pasó en Santa Fe que fue un desastre bueno ahí había que tomar esa decisión y bueno esa noche comento esta anécdota esa noche hablé al abogado del Banco Mundial y le dije bueno llevame cigarrillo a la cárcel pero yo cierro por más voy en contra no puedo llevarme esa gente en la conciencia y sería una barbaridad así que cerramos como pudimos y defendimos a Gualeguay de una inundación tremenda que se venía por ambos lados bueno esto lo comento así como una anécdota bueno muchas muchas gracias por el dato y sí la verdad que nos costó por ahí encontrar información también y bueno recabando estuvimos con algunos trabajos que se habían hecho en algunos institutos superiores de estudiantes que habían de distintos profesorados que habían hecho estudios así conseguimos incluso algunas fotos un poco antiguas aunque no abundan y ahí nos fue grato también encontrar una nota que pusimos en el debate pregó en el diario en donde está usted ahí y ahí descubrimos que nuestro profe había sido partícipe de esta gran obra así que bueno muchísimas gracias por la información le digo a a Sergio que a él y a todo el equipo por compartir este rastreo esa investigación que ha hecho con nosotros bueno quiero aclarar algo si tenemos un poquito de tiempo porque es importante porque es una de las obras más grandes la obra más grande después de los puentes y el túnel de la provincia de Entre Ríos y por esos temas de los de los pliegos se dictaminó un puente que se hizo y que cuando llegué a la obra para tratar de reordenar esa obra planteé que no cumplía con las normas este del arco romano y bueno más tarde el puente quedó como la M de la famosa marca de celular en Movistar debido a que indudablemente no cumplía los requisitos de la ingeniería del arco romano y que a su vez el estudio geológico en su momento había estado mal hecho de un de uno de los estribos del puente bueno esa decisión hizo que ahora tengan un puente como la gente y creo que todavía está en pie y quiero contar esta anécdota porque fue tremendo tener que cortar un puente con una gran máquina que parece un dinosaurio simplemente hizo bien genial ahora vamos a invitar a a Fátima Duarte para que nos comente su trabajo y vamos a ir optimizando el tiempo por lo tanto vamos primero Juan Carlos si le parece que expongan los estudiantes los cursantes los trabajos que van a compartir y después hacemos las aclaraciones necesarias como una cuestión de optimización del tiempo nada más bienvenida Fátima un gusto que estés presente para que nos puedas compartir tu producción bienvenida bueno buenas tardes no sé si me escucha si perfecto bueno como yo soy de General Campos del departamento San Salvador siempre trato primero como gran oportunidad esta diplomatura no de llevar a la práctica y de tratar de dar a conocer lo más que se pueda nuestra zona digamos sí porque hay creo que mucho para para comentar no así que bueno siempre elijo digamos como como para dar a conocer lo que es la batalla de Arroyo Grande porque bueno yo soy profe de historia entonces siempre vamos un poco por ese lado no así que bueno cuando estaba la oportunidad de este trabajo y de que había que venir un poco la historia con la geología me pareció más que interesante trabajar esto de la batalla de Arroyo Grande ya que está situada lo que es la zona de Magariño como conocemos nosotros acá sí es una zona que está a 8 kilómetros de General Campos que es donde vivo yo eso me permite a mí digamos tener acceso con con la zona digamos sí me permitió ir al lugar me permite ir al lugar porque es un lugar habitué no nuestro y bueno lo que sí por ahí me pasó un poco como el compañero anterior que no hay tanta información sí con lo que tiene que ver con la cuestión geológica sí por ahí con la parte tal vez historiográfica sí así que bueno tuve que buscar también como compañero bastante investigar pero me enriqueció mucho digamos sí y bueno por ahí lo que más rescaté digamos del trabajo es los resultados de esta batalla que nunca los hubiera pensado que iban de ese lado digamos sí del lado de que Rivera era un un conocedor del río Uruguay y tenía todas las herramientas como como para ser gran protagonista ahí pero no era un gran conocedor de nuestra zona sí como como si lo era Oribe y por eso los resultados de la batalla fueron tales y bueno esta batalla es importante porque tiene que ver con la organización nacional de lo que hoy es nuestro país pero como yo lo ponía ahí en el trabajo creo que es importante dar a conocer también esta zona sí porque es nuestra historia sí uno por ahí se va tal vez a lo más lejano o tal vez a lo que es la historia del país de la provincia y deja sin dar de conocer a nuestro estudiante y nosotros mismos historia que es nuestra acá específica de nuestro lugar sí y bueno buscando un poco en el material que usted nos había dado y en las clases que tuvimos con usted bueno me fui por el lado ahí de de Arroyo Grande del porqué de ese nombre bueno y el que el cual debe el nombre digamos al arroyo que está ahí al arroyo homónimo de ahí esto de del de Arroyo Grande sí bueno eso es a grandes rasgos digamos y trabajo lo otro que también me gustó mucho porque cuando cuando uno va como turista turista digo yo pero bueno cuando uno va al lugar desde otro aspecto a veces se le van un montón de cosas que no mira ¿no? cuando fui con la idea de mirarlo desde el ojo de la geología digamos sí me di cuenta por ejemplo que en esa misma zona donde es una zona amplia que en su momento era una zona muy importante para el departamento hoy está de no sé si decirlo desvalorizada pero es una zona que no está tan poblada por ahí cruzaba lo que era la ruta 18 sí que hoy son solo caminos de ripio pero por ejemplo observaba que todo lo que es la zona del arroyo Magariños sí es toda una zona arcillosa pero ahí cerca nada más está lo que es el cementerio sí y es toda una zona arenosa sí entonces en una misma zona uno tiene diferentes aspectos geológicos después también observaba lo que es la flora y la fauna que eso sí se mantiene bastante natural digamos sí que contrastando digamos con los textos que yo por ahí trataba de buscar respecto de la batalla decía de que era una zona de mucho monte sí y bueno eso por ahí se mantiene obviamente que hoy ya es diferente ¿no? porque bueno los campos están cercados hubo desmonte todo pero hay bastante todavía de esa de esa flora y eso hace de que haya una fauna bastante natural también no sé si quieren que agregue algo más por ahí sería más o menos lo que por donde yo fui digamos ¿sí? Genial con la idea ya les digo de dar a conocer la historia de nuestro lugar que creo que soy una privilegiada de estar haciendo esta diplomatura y poder dar a conocer al resto de la provincia digamos esto que es nuestro totalmente bien ahora después después que exponga Angélica Toledo Juan Carlos puede retomar este trabajo tan profundo y que claramente nos demuestra los objetivos de esta diplomatura ¿no? hacer más allá de la historia nacional una historia local pero que tenga que ver justamente con los contextos próximos que de los que nosotros nos desenvolvemos habitualmente así que bueno la invitamos a Angélica si quieres este a presentar su su trabajo bienvenida Angélica Buenas tardes Ah que interesante ¿se me escucha? Sí, sí Muy bien Bueno yo soy Angélica Toledo soy profesora de historia también como Fátima soy oriunda de la ciudad de Nueva York por eso bueno a lo largo de esta diplomatura he buscado siempre digamos vincular los contenidos que hemos desarrollado con la historia local que me parece muy interesante y bueno para el trabajo final lo que yo hice fue seleccionar un hecho histórico que tuvo lugar en esta ciudad que es el asesinato de Ciprián Urquiza en 1844 y bueno más que nada para poder enriquecerlo vincularlo con los contenidos que abordamos en el seminario es decir con la geología y la toponimia y bueno más que nada lo que pude notar es que tuvo una estrecha relación la historia con la geología de la ciudad de Nueva York más que nada teniendo en cuenta que en ese momento bueno abundaban los montes y digamos que era una zona totalmente tranquila donde no se esperaba que un hecho de esa magnitud tuviera lugar es que precisamente por eso digamos que Cipriano acudió a este lugar con algunas tareas encomendadas por su hermano con muy digamos poca cantidad de gente que lo pudiera proteger digamos el contexto o el motivo por el que Cipriano estuvo en este lugar en ese año tuvo que ver con un pedido de Urquiza referido al reclutamiento de tropas para poder colaborar con Oribe en la República Oriental y bueno se encontraba en esas funciones cuando fue sorprendido bueno por los atacantes que aprovecharon precisamente los montes y digamos que Cipriano no se vio venir esa situación ¿sí? Bueno Nogoyá desde ese momento y hasta el día de hoy siempre se ha caracterizado por ser una ciudad muy tranquila y bueno eso también contribuyó muchísimo a que tuviera lugar el asesinato de Cipriano si bien también fueron castigados los responsables la verdad es que no quedó del todo clarificada la situación incluso se habla de que el cabecilla bueno no fue juzgado como debió ser y bueno me parece interesante también tener en cuenta que Nogoyá digamos debe su nombre precisamente a sus características naturales referidas precisamente un arroyo el arroyo Nogoyá que en la lengua caincang de los pueblos originarios significa aguas bravas o ríos bravos y bueno mi idea fue más que nada tratar de vincular esas tres cuestiones de lo que es historia toponimia y geología para poder mostrar cómo es posible enriquecer un suceso desde esas perspectivas y contribuye muchísimo a poder digamos entender la historia de otra manera y apropiarnos también de nuestro pasado de nuestra identidad con otro punto de vista un poquito más profundo más rico que me parece fundamental de hecho bueno lo estuve aplicando en mis clases porque parece interesante hoy en día está una placa en el lugar donde sucedió el asesinato entonces bueno invité a los estudiantes a que pudieran visualizarla cuando anden recorriendo la ciudad como para tener en cuenta que a pesar de ser una ciudad tranquila donde por ahí dicen que nunca pasa nada tuvo lugar un proceso oiga un suceso dentro del proceso de formación de nuestro estado nacional bueno básicamente fue esa mi propuesta muy bien Angélica muchas gracias y como nos vamos quedando con poco tiempo para maximizar y optimizar justamente el tiempo vamos a invitar ahora a Gabriela Adri que acaba de conectar para que comparta con nosotros la producción bienvenida Gabriela estás muteada Gabriela hola que tal buenas tardes disculpen que no no me pude conectar antes estaba viajando y recién llego a la clase entre un ratito empiezan a llegar los chicos así que va a un recuperatorio vamos a optimizar el tiempo unos 5 minutos para que después Juan Carlos pueda retomar y cerrar así que agradecemos muchísimo tu presencia bien bueno por ahí el trabajo que presenté tuvo que ver con los 3 asentamientos de federación en un primer momento en un primer momento había pensado en tomar el emplazamiento o el lugar que se escogió para la represa de Salto Grande pero me pareció también muy interesante poder pensar en los 3 lugares que fue ocupando la ciudad de federación desde su primera fundación allá en Maldizobí justamente ayer o hoy estaba cumpliendo 240 años si mal no recuerdo lo que leí o un número más o menos así entonces bueno me parecía me parecía importante poder pensar en cómo un lugar porque a veces nos cuesta mucho hacer contar nuestra historia larga nos quedamos con la última fundación el último papelito y si recorremos por ejemplo los sitios oficiales de los distintos departamentos y ciudades de Entre Ríos sobre todo los jurídicos pareciera que todos los poblados empezaron gracias a los inmigrantes que no hay nada anterior entonces me pareció importante poder hacer este rescate ¿no? este rescate de qué había antes de bueno de esta ciudad entonces bueno pensaba en Maldizobí Maldizobí que está que hoy queda en un en un descampado en realidad en un campo privado no se puede llegar por medios propios hasta donde está el monolito que fue el primer asentamiento que va a la primera estancia que va a fundar en ese lugar bueno por orden de Juan de San Martín allá por el año 1770 y no recuerdo exactamente la otra fecha pero a fines del siglo del siglo XIX después como es este lugar en el que va a pasar Belgrano y le va a dar la carta de este decreto belgraniano como lo van a conocer los federaenses que en el que los los ocupantes los ocupantes de las tierras van a pasar a ser poseedores de esas tierras ¿no? que va a ser tan recordado por eso me parece que tienen tanta fuerza por ahí estos próceres como Belgrano como San Martín en la ciudad cuando conocemos parte de esta historia ¿no? ¿por qué fue importante Belgrano para para Federación? bueno porque le dio justamente esta tenencia del cierre ¿no? después fruto de las de las distintas de los distintos despoblamientos que se dieron a raíz de las de las luchas de las luchas internas y demás las luchas con independencia que pasaron por ese por ese sector vamos a vamos a encontrar que se despuebla y se vuelve se vuelve a poblar allá ya de la mano de de la mano de Basildur Pisa Gobernador y aparece Urbina Reins llevando el poblado desde 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 la zona de la estancia hacia la orilla del río dice que ocupa una barranca lo que dice Urbina Reins dice que logra sentar la la ciudad al lado de una barranca con con vista al río muy cercana una descripción que queda dos cuadras y demás y le da ahí la propia fundación la fundación que hacían los esta de la plaza en el centro rodeada de las de las instituciones formales y demás y bueno y por último el tercer asentamiento que es este poblado que va a pasar a llamarse de la federación por mandato de la decisión de Urquiza también y de Urbina Reins que le van a cambiar el nombre de Malditoví a ser una ciudad en nombre a la confederación a la federación y va a tomar el nombre de federación como lo vamos a conocer y es cercano a este lugar y es este lugar el que se va a inundar con la construcción de la represa de Salto Grande allá por bueno una represa que tiene los primeros pedidos de estudios en realidad hay algunos que citan pedidos de informes que se podía construir y demás a fin del siglo XIX y a lo largo de los primeros años del siglo XX se empiezan a hacer algunos estudios en el año 46 el presidente Perón firma con su par uruguayo el compromiso de empezar a trabajar seriamente la construcción de la represa en estos estudios que se van a seguir realizando de distintos tipos geológicos y demás van a van a llegar a la cuenta de que se va a inundar la ciudad de nuestro lado parte de bueno la gran parte el 70% de la ciudad de federación pero del lóguro y parte de la zona rural de Santana y por otro lado desde la costa uruguaya también se ven aspectados varios poblados como es Belén Constitución por ahí cada país resolvió la situación habitacional de los o la situación de los habitantes de estos poblados de diferentes maneras el punto es que surgen se van dando un montón de bueno estos estudios y los diferentes cambios pasamos este momento de lo que conocemos como democracia condicionados en democracia golpes de estado gobiernos que asumían pero que no terminaban sus mandatos y finalmente llegamos a la a la concreción de ¿cómo? perdón a la concreción de la construcción de la represa y este nuevo emplazamiento de la ciudad en el que se realiza para la decisión de dónde se va a emplazar esta nueva ciudad se va a hacer una consulta a los pobladores de federación pero esa consulta se inicia y el estudio antropológico que acompaña todo esto se inicia en la última el último gobierno de Perón y de su sucesora Isabel María Estela Martínez pero se ve cortado por el golpe de estado del 76 que en cierta manera perdón nos queda ya fin y se nos termina el tiempo quería agradecerles a todos espero que con la geología se hayan dado cuenta de que hay un pasado que rige los destinos de la patria y bueno eso es lo que yo les quiero decir desde ya y muchas gracias por haber haberme comprendido un placer yo por mi parte perdón Juan Carlos una cuestión de tiempo perdón la interrupción como para ir cerrando les agradecemos muchísimo a todos por habernos acompañado en este recorrido por haber presentado por el compromiso por el esfuerzo y por las grandes producciones que ojalá sean el pie para seguir pensando y para seguir pensando desde la entrerrianía así que agradecemos muchísimo a todos por la participación Juan Carlos últimas palabras yo ya terminé le agradezco a todos y muchas gracias por haberme hecho participar también en esto a todos los directivos de la diplomatura también nos acompaña hoy le vamos a dar la palabra a Miguel que nos estuvo acompañando asesorando en todos los detalles de las transmisiones al pie del cañón frente a todas las vicisitudes que hemos tenido así que Miguel un saludo de la Muy bien. Bien, bueno, nos despedimos con un abrazo a la distancia y nos estaremos encontrando y seguiremos pendientes de sus participaciones, de si hay algún inconveniente con alguna entrega, algunas cuestiones que tienen que ver con los plazos, vamos a seguir en contacto por medio de la plataforma, así que no duden frente a cualquier inquietud, escribirnos. Así que, bueno, un abrazo grande para todos, les agradecemos muchísimo la presencia. Adiós.